Más de 30.000 personas, entre ellas madres con sus bebés en brazos y en carritos, jubilados, familias, jóvenes y personas mayores, religiosas, enfermos y discapacitados, participaron en el Besa Manuela Virgen de los Desamparados para pedirle a la patrona salud y trabajo para todos. Pues que lo cuide mucho y mucha salud para todos. Salud y trabajo para mis hijos, que tengo uno parado. Pues la verdad es que nos siga dando fuerzas y que no nos abandone y vengo a darle muchas gracias también. Le voy a pedir que me ayude mucho, que me ayude, porque en estos tiempos que corren, uno no tiene estudios y está intentando que ese empujón para que me ayude, para seguir adelante. Pues trabajo, salud, sobre todo salud y trabajo, que no tengo trabajo ahora. Esto es una emoción grandísima que todos los años vengo. Pues mucha salud para mis nietos, que por eso los he pasado por la Virgen. Pues le he pedido salud y trabajo para todos. Eso es lo que le he pedido. Lo principal hoy en día, que el que tiene trabajo es una lotería. El besamán no concluyó la una y media de la madrugada después de más de 18 horas de paso ininterrumpido de fieles. Un total de 27 personas fueron atendidas por sufrir lipotimias debido al calor. Por ello, la Cruz Roja instaló una dotación ambulante todo el día en la Plaza de la Virgen. A diferencia de las ediciones anteriores, en la de este año, a medianoche continuaba llena la Plaza de la Virgen de devotos que esperaron a que las temperaturas bajaran para acudir a venerar a la patrona. Asimismo, los integrantes de la Hermandad de Seguidores de la Virgen participaron en el besamano atendiendo a todos los fieles, en una edición en la que, según su presidente, Juan Arturo de Viz, fue un éxito. Pues va siendo un éxito. Cuando hemos venido esta mañana a las 7 menos cuarto, ya había 10 filas de gente esperando, más que nunca. Va más rápido. Me acaban de decir que el tiempo de cola ahora son unas dos horitas para entrar. Muy bien, no he pedido ningún percance y yo creo que por la cantidad de gente que hay, sobre ser la hora ya que es, casi de preparar la comida, pues va a haber muchísima gente este año. Además, las 5.000 pulseras solidarias que se pusieron a la venta en la Plaza de la Virgen de los Desamparados durante el transcurso del besamano para recaudar fondos a beneficio de la Fundación Maides y su labor de acogida y acompañamiento a enfermos mentales, se agotaron en menos de tres horas, según indicó su presidente, José Máximo Lledón. Toda aportación de la generosidad de los valencianos con motivo de este desamanos, pues es importante para nosotros. Pero, antes que nada, por encima de lo económico, a nosotros lo que nos importa es sensibilizar, sensibilizar a la sociedad para que se hagan cargo de que los enfermos mentales son unos de los hijos preferidos de la Mare de Déu. A profundizar en ellos y a vivir con unas actitudes más sinceras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!